A lo largo del planeta hay estados cuya población destaca por estar más armada que otros. Veamos cuáles son los 10 países con más armas del mundo. Islandia, según los datos más recientes, cuenta con una proporción de gente con armas del 31%. Líbano es el noveno país del mundo más armado ya que por cada 100 personas hay más de 31 armas. Finlandia, según las estadísticas, la proporción entre armas y población es de un 32%. Chipre es el séptimo país del mundo más armado ya que por cada 100 personas hay 34. Uruguay es el país latinoamericano más armado. Por cada 100 personas hay más de 34 armas. Canadá, está considerado el quinto país del mundo en proporción más armado, con un porcentaje cercano al 35%. Serbia, según las estadísticas más recientes que se tienen, por cada 100 personas hay 39 armas. Montenegro, es la nación de Europa en la que la gente tiene más armas en proporción, algo más del 39%. Yemen, según los datos más recientes que se tienen, por cada 100 personas hay registradas unas 52 armas. Estados Unidos es el país del mundo con más gente armada existiendo más armas que personas, ya que por cada 100 personas hay 120 armas.